Ustedes responden azul, ustedes dicen azul, viene... ¡Costa! Hoy feliz cumpleaños a la niña Victoria Patricia Puertos Sevilla Yo les hago una pregunta, ¿dónde está Necapo esta noche? ¡No los escucho! ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses? ¿Cuántos quieren ver bailar a la chaparrita terremoto? ¡La vera es! ¡La vera es! ¡La vera es! Sí, 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 la vera es minúscula ¡Está tallado! ¡La zica! ¡La zica! ¡Guleana, Guleana, 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 Guleana! ¡Ok, Nejapa! Y les vuelvo a preguntar ¿Cuántos quieren ver bailar a la chinita? ¡Goliana! ¡Se cansó! Ahora vamos a complacer a las mujeres ¿Quieren que nosotros las complascamos? ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Cuántas quieren ver bailar a Omar? ¡Goliana! 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 ¿Ya saben quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Sigue Oscarito! ¡La Veragé! ¡La Veragé también! ¡Francica! ¡Goliana! 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 Julián, 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 Julián. Julián, Julián. Voy a tener que cantar así, solo así, sí. Chachos, así sí. Se te repita algo, palito. Y les vuelvo a preguntar a ustedes. Ya saben quién viene, ¿verdad? ¿Y cuándo os quieren ver bailar? ¡Afred! Chachos, la mera G. La mera G. Todo es hoy. Juliana, 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 Juliana. Ahora sí, la última pregunta. ¿Quién es el concurso? La chica que le di en peso. ¿Ahí viene? ¿De este lado? ¿Dónde está? Voy a un saludo a Divany Victoria. Para Divany Victoria, salud especiales de Guadalupe. Necesito humor. De su madre, Erika Oveda. Saludos. Espérate, necesito humor. Humor. A ver. Dale, vení, vení. Este es el peso de margen. Ya, hay uno, hay uno, sí, hay humor. ¿A dónde? Ah, ya hay uno, hay uno. Me salvaste, oíste. Carmelo. Hay uno. Ahora necesito un filetote de mujer, una hermosota mamazota. ¡Post! Un saludo a Piquetito. El más riquísimo, riquísimo. La de blanco, ahí viene, la de vestido blanco. La de vestido blanco, ahí viene. Por ahí ya viene, la de vestido blanco, vestido blanco. La de amarillo la mira menor de edad. Sorry, la miro chiquita. Tiene menos de 18, desde aquí. Se le mira desde el guasaule que tiene como 15. Casi me caigo ahí en el desnivel. Es que está tarima está un poquito de lato. Casi está para atrás. Un poco y ligeramente. Ligeramente de lato. Para atrás, casi está para atrás. Solo filete. Excelente. De manadero. Chacho. Dios, filete, queda como vestido. Uno más. Tres. Son tres. Cuentos. Cuentos. Cuatro. Ok. Cuatro dice que son hoy. Les repito. Si se suben arriba no está el de Francis. Ni de Francisco. Venito. Dos. Allá viene la de rayada. Viene la muchacha de rayada. La de rayada. Blusa rayada, blusa rayada. Si se suben arriba. Blusa rayada, blusa rayada. Ya cayeron. La de blusa rayada. Si se suben arriba no tendrá que hacer. Allá va. Esa. Ella, ella, ella. La viene ahí, la viene ahí. Ella. Les voy a explicar una cosa. Yo no puedo subir a alguien que no lo he visto cantar. Yo no puedo subir a alguien que no lo he visto bailar. Yo no puedo subir a alguien que no lo he visto gritar. Porque esas personas no disfrutan. Y probablemente no conocen la dinámica. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien más quiere concursar? Entonces... Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno en este lado. Espérate, espérate. Quédense listos. Porque la que se ponga de Francisco, Francisca, pierde su lugar ahora. Dale, filete. Dale, filete. Dale, 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 dale. Espérate, espérate. Sobe, sobe, sobe. Espérate, espérate. Pero es que vos sos... Mira. No, me ve. No sabe, érense. Que no sabe. No ha explicado. Mira, les voy a explicar. Vos sos filete. Porque estás más delgadita. Como ella es más hermosota, como vapor. Ella es un jamón. Ya. Entonces cuando yo digo filete sos vos. Y la chica hermosota, televisoruda, es un jamón. ¿Qué pasó? ¿Quién está de cumpleaños? ¿Vos sos la cumpleañera? Chacho, está de cumpleaños el filete vos. Chacho, chacho, chacho. Desfilando con el Happy. Happy, gente, y tuyo. Anda hasta la viser. No, me hizo los tacones. Es que la tarima está apenita desnivelada. Un poquitititi. Te sentás y... Un poquitito. Si pongo un pie aquí, el de aquí me queda aquí arriba. Te lo juro. ¿Cómo te llamas, baby? KD Díaz. ¿Cómo? KD. KD. ¿Cuántos años estás cumpliendo hoy, KD? 18. 18. Completita hoy. Completito. Con la panza chismada. Igual concurso. Completa. Si no, no hubiera entrado. Dos días menos, no hubiera entrado. Ayer no hubiera entrado. Ayer no entra. Ayer no entra el concurso. ¿Cómo la ves a 18, Omar? Excelente 18. ¿Parece 18? Sí. ¿Sí los aparenta? Sí, aparenta 18. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Decíselo, decíselo. ¡Vámonos, vamos! 8 por 8. Te ama, dice. Te ama. Sí. Ella lo ama. Ella me ama. Y a Ocarito. ¿Cuándo decís, Ocarito? ¿Cómo es ese 18? Solo filete. Ahora sí, ahora sí. ¿No hay policía nacional que valga ahorita? Ya no hay, ¿verdad, tío? Sí, el tío dijo que ya no hay un problema ahí. Ya lo cumplió. Dale, 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 dale. ¿Y vos cómo la ves, Ocarito? Es un filetín gigico. Un filetín, son 18 añitos. ¿Qué dijiste? Gigico. ¡Chacho, chacho! ¡Gigico! Bueno, Carranza, bueno, Carranza. Tírenla a la laguna, este capo. Tírenla a la laguna. A la de Japa, ¿serías de esta casa? Ah, de Japa. Sí, la que está cerca es de Japa, sí. ¡Posao! Comprometida y me ama. Ah, pero... Pero puede ser como... Mirá, te están diciendo que te corramos, dice. A ver. Vos dijiste, espérense, espérense. Vamos a preguntar, espérense, calma. Todavía no. Todavía no. A ver. Vos dijiste que amabas a Omar. ¿A quién amás más? ¿A tus años o a Omar? A Omar. ¡Chacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡El gran poder! ¡Dios mío! ¡El gran poder! ¡Dios mío! ¡Chacho! ¡Chacho! Por un momento pensé que iba a decir a su pareja. ¡Yo también! ¿Ahí anda tu marido? ¡Esa pasada! Te lo juro, te lo juro. Yo esperaba que era a mi pareja. Ahí anda tu marido, ahí anda tu marido. ¡El gran poder! ¿Ah? ¿Andas sola o andas con él? ¿Ahí anda con chiquillo? Ahí anda tu marido. Esperate. ¿Andas sola? ¿Quién mandó el papel del cumpleaños? ¡El esposo! ¡Ay, ay, ay! Son comerciales, no lo creas. Es parte de la fregadera. Sí, yo, yo. Sí. ¿Por qué el marido la barra como parte de la fregadera? Es parte de la fregadera, no lo creas al marido. ¿Con qué letra comienza el nombre de tu marido? ¡L! ¿Con la letra? ¡L! N, 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 música suave, loco, música suave, loco. ¡Lleonel, Leonel! Música suave, loco. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Acá. ¿Y ahí, Chano? Hacete para acá, baby. Tal vez el domingo, hombre. La otra semana. Tal vez, tal vez pasado mañana. ¿Qué hora es la música romántica, chacho? Y el otro piano está de adorno. Ahí está, ahí está, ahora sí. Hola, N. Tú, no te das cuenta con N. Date cuenta. Aquí está tu mujercita. Dice que ama a más a Omar que a ti. Yo no sé si es verdad o es mentira. Pero yo creo que es cierto. Ahí está, ahí está ahí. ¿Dónde está N? ¿Quién es N? ¿El de gorra blanca? ¡Qué bárbaro! Mira, enfocalo. Y este es ese N, ve. No, no es él. No, no, no. ¿Quién es? ¿El de camisa blanca, eh? Dale, decimos quién es N. Dale, ya ni modo. ¿Se ve el balde que se ve al mecate? ¿Qué camisa anda? ¿No sabe qué camisa da tu marido? Camisa blanca. ¿Camisa blanca? Aquí lo estoy viendo. Está con el teléfono. Está con el teléfono. Sí, sí, yo no sé. Un camisa blanca. Pero es que me está dando la luz en la cara. No importa. Ella lo está haciendo por show. Yo estoy seguro de que te ama más a vos que a Omar. Pero, pero no sé. ¿Cómo? Vamos, majao, mamá. ¿Vos la quieres defender? No, te estoy defendiendo. Estaba ayudándote, chaval. Te estoy ayudando. Seguí haciéndole más hoyo. Más profundo el hueco. Lo de seguridad ahí pendiente, ¿oíste? A la salida. Tírenla a la laguna de Nejapá. Dale, pues, ya ahí. Yo te iba a decir que le dijera un piropo a N. ¿Cómo? A Omar. No puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando? Lo de seguridad pendiente a la salida. Por favor, tío. Vivo ahí. Vivo ahí, tío. Vivo ahí, tío. Dale, decirle un piropo a Omar, pues. El gran poder, Dios mío. Bueno, lo bueno es que no volvemos a venir a Nejapá. Bueno, agárralo. Cobijate. Para que quiera más sol y más estrella. Para que me alumbren todo el día más que la luna que contigo, Omar. Para que quiera más sol y para que me quiera más estrella. Dice que para qué quiere sol, más luna y estrella, si le basta con el brillo de Omar. Eso te estaba diciendo. Ah, sí. Eso es más brillante. Bueno, es poética, es poética. Sí, sí. Es una forma de poesía. O, N. Lo único que no rima, pues. N, como amigo te digo. Esto es yo. Digo yo. Pásame el Silvio, loco. Pásame el Silvio. No hay Silvio. Ay, claro que el Silvio vino. Silvio no. Se quedó a todo menos el Silvio. Le querés bailar a Omar, baby. Mírale la cara, boom. Mírale. Le querés bailar a Omar. ¿Qué está pasando? No, yo estoy nervioso. Estoy en serio, brother. Dale, 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 dale. Tío, tío. Chiva ahí, tío. A la salida. Dios y el trampo. ¡Sos Cristo! ¡Sos Cristo! El trampo de Omar, pero Omar, pero Omar, pero Omar. Mira, toma. El tiempo. Yo digo que es broma. Yo digo que es broma que tiene María. No, choc, que aguante. Se te repita algo, Omar, mira. Sí, se te repita. Tendrá el teléfono ahí. ¿Cómo no? ¿Qué se termina ahí? Pero si tu teléfono se está cargando ahí. ¿Cómo no? Si tu teléfono se está cargando, no sea mentiroso. Amitilo, amitilo. Sí. Dios. Tener derecho a darle un beso a Omar. En la mollera, en la frente, en el cachete, en el pecho, en la espalda. Y como es tu cumpleaños, solo para vos, en el ombligo, si vos querés. ¿Dónde se lo querés dar? En el ombligo. ¡Choc! No puede ser. No puede ser. Muchito. No puede ser. Omar, mira, Omar. Omar, tenés mucho cuidado. No seas bañado. Seguridad, seguridad. Vivo. Vivo, tío. Empuqueme al tío ahí. Vivo, está vivo el tío. Vivo, vivo. Los chicos de seguridad. Chico, chico. Vivo, vivo. Hoy lo tenés. Gran poder. ¡Socristo! ¿Qué está pasando? Dale, pues. Levantate la camisa. Dale, Ricardiate. Dale. Mirá, mirá. Ve ese güey. Hoy lo tenés negro. No fríguenme. No se bañó hoy. Lo tenés todo raro. Haceme un círculo ahí, para que miren que no es chafa mío. Choc, choc. Mirale la cara. Mirale la cara. Bueno, aprovechá porque va a ser la última vez que nos va a... Dale, 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 dale. Eso, baby, dale. Dios mío. ¿Qué va a ser lampaseo? Dios mío. ¿Te gustó? Eso fue un lampasazo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué sabes? Sin comentarios, sin comentarios. ¿Te gustó o te gustó? Si me hubiera pasado a mí, yo digo que me gustó. Ya está sentenciado. Dale vuelta a la hoja, hombre. Pero la hoja no le hemos dado vuelta. Esto va a estar concursando. Yo hubiera dicho, me gustó. ¿Vos qué hubieras dicho, carito? Me encantó. ¿Qué hubiera dicho yo? Me gustó, me gustó, Ricichi. ¿Y vos qué entonces, Omar? ¿Por qué dirías que vos te lo dieron? Bueno, porque ustedes dicen, me encantó entonces. ¿Por qué ustedes lo dicen? Ah, porque nosotros lo... Ah, mírala ahí, mírala ahí. No, pobrecito. Mirá, le rompiste el corazón, Omar. No, mírale la carita. ¿Te fijás? No, ahora decirle que te encantó. Mirá, mirá a ella. No. Sí, me encantó. Dale un abrazo, pues. Dale un abrazo. Tú hermoso. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, y baby, son 18 añitos los que tienen. Está comenzando a vivir, a conocer la vida. Está definiendo su sentimiento y nosotros somos testigos en primera fila. Sí, sí, sí. Está lista para bailar, baby. ¡Vámonos! ¡Sos que ni so! ¡Sos los filetes! ¡Ay, mío! ¡Nada de chingaca! ¡Excelentísimo! ¡Pero chiva, chiva, sí, chiva! Sí, peligroso, peligroso. Con y ala, 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 con y ala. Juliana, 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 Juliana. Ahora sí. Voz sobre el jamón. Dale, jamón. Dale, 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 dale. Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, ya que se viene Costa Sur con este baile que es una, para bailar esto es una, para gozar esto es una, y las mujeres lo bailan así, 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 suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sensual. A la gran mil, a la gran mil, vida, clase maquinón nos fregué, televisorón, se parece al camión nuevo de Costa Sur, te lo juro, es cierto, si, 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 cuántos cilindros calculas ahí, ocho cilindros, ocho, ocho, si, ocho cilindros, ocho, pero hay una versión B12, Si, versión 12 cilindros, seis, seis en línea, ocho en B, ocho en B, ocho en B, hay dos en B también, ocho en B, estamos a 12, nos fregué, ¿cómo te llamas, baby? Nino Oca, Nino Oca, ¿de dónde venís, baby? De Ticuantepe, de Ticuantepe, salió para la gente de Ticuantepe, que dice que nunca llegamos, no nos han buscado, por eso no hemos ido, pero pronto, estamos por Ticuantepe. De Ticuantepe, sos de Nejapa, sos de Nejapa, pero viví en Ticuantepe, ok, vení, hacete pa' para casita, por favor, ¿cuántos años tenés, Nino Oca? Dieciocho, dieciocho, todas son de dieciocho, ocho, sí, ¿cómo vas a ser dieciocho, carito? Maquinón, esos dieciocho, a los dieciocho eran más secos que ahorita, mirá, imagínate, era un bombón también, solo todo flaco en la cabeza, y bueno, ¿qué haces, Omar? Dieciocho, mira, por trancones, sos dieciocho. Sí, ¿verdad? ¿Qué comen las chavalas o que se miren así? ¿Qué será? ¿Qué comes chavala? ¿Qué comes? ¿Qué comes, baby? Arroz y frijoles. Todos dicen arroz y frijoles. Son po' trancones, comen arroz y frijoles. Te voy a creer, te voy a creer, y voy a comer a la vez, caras, un super maquinón, maquinón, chocho, sí, es bárbara, baby. ¿Qué pasa? ¿Soltera, casada, divorciada, un poco de abuelo en la vida, traerme otra cosa y traerme la vida, no, yo no sé, eh? Comprometida. Copa. Vamos a ver si sale igual que la primera también. ¿Otra? ¿Qué? ¿Va a pasarla aquí? ¿Será que pasa lo mismo? Esperá, te vamos a preguntar, ¿estás con tu marido? No. ¿Dónde está tu marido? Durmiendo. ¿Está durmiendo el marido? ¿Sabe, sabe? ¿Por qué esta mujer a los dieciocho se compromete? Pues que a los dieciocho, a los dieciocho yo jugaba a Nintendo todavía. ¿Y vean al marido dormido? Le dio días de pan, dice. ¿Vos estás segura que estabas dormido? Sí. ¿Él te dijo que estaba dormido? Te mandó un chat y te dijo, estoy dormido. Sí. ¿Cómo a otra? Le mandó un beso, estoy dormido. ¿Tacho? Sí. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo se llama? ¿O con qué letra comienza su nombre? P. Con la letra B. PES, 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 PES. Música, suave, loco, música. Lo raro es que él comprometió y se subió a que le dieras un beso. Sí. Está raro, está raro. Y no lo miró en el envío, yo no sé. Hola, ve. Ves, te lo dije, ve. Ve, aquí está tu mujer. Aquí está tu mujer. En la tarima de Costa Azul. Moviendo ese cuchumbote que se supone solo te lo tiene que mover a vos. No es que sea venenoso, pero se vino desde Ticuantepe hasta acá. ¿Por qué? Lo vamos a averiguar. Y se fue de retroceso para donde hubo cuando estaba ahí. Sí, sí, sí. Me quería arponear. Me quería hacer el rosito invertido. Yo la vive. Ustedes la vieron. Pero yo creo que ella te ama y te quiere. Y te quiere decir unas palabras. Ve lo que va a decir. Ve, 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 ve. Ves, ves. Amor, cuando te miro se me pone el zapote en llamarada. A ver, sí. Es romántico. Se le pone el zapote en llamarada. En llamarada. Chacho. El zapote. ¿Será que va a comprar zapote? El zapote, sí, el zapote. Y lo mete al fuego, no sé. Para los que no son de Nicaragua, el zapote es una fruta café. Una fruta café. Cuando la parte es rojo a los lados y negro en medio. Sí, y es riquísimo, por supuesto. ¿Te gusta el zapote a vos, Carranza? Me encanta el zapote. Sí, y a vos te gusta el zapote. Fíjate que la verdad nunca he probado el zapote. De lo que te estás perdiendo. ¿Y a vos te gusta el zapote? Dice que le gusta la semillota. ¿A vos te gusta la semilla del zapote? ¿El zapote? Yo he comido zapote, pero no me gusta mucho. Yo he comido zapote y Caimito nunca he comido. ¿Está bien? El Caimito es parecido al zapote, pero es negro. Sí, en serio. Es negro. ¿No has comido el zapote? Caimito. Sí, ese sí. ¿El moradito tirando morado? Sí. ¿El morado? Es negro y negro en el centro. ¡Chocho! ¿Está lista para bailar? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de seguir con el concurso voy a leer un par de comentarios constructivos de los costeros. Ese no es zapote, ese es níspero. Ese es un sapote grandote. Un zapote. Es que el sapo también, ¿verdad? Un sapo grande Zapote la fruta de un sapo grande Estamos en invierno Yo a los 18 mantenía todo sucia en short y descalza Pidiendo un peso en la calle Y esa chavala anda en llamarada Fuego, fuego ese televisor Rica, rica, rica Se nota, dice, que a Fred le encanta el sapote Se pone rojito, rojito Bien rico el sapotito Qué bueno los comentarios, te lo juro De los comentarios Dale amor, dale amor Suéltate baby, suéltate Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Ya que se viene a Costa Azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para acosar esto es una bomba Y los porros lo bailan así Así, así, así Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para sin suave Aquí no hay que preguntar nada Transformación, muchachos Vos vinieron las cosas A ver, Nesto, ven y ven Sacando los accesorios, por favor Presentación, chicas, por favor, allá Ay, espérate, que no me he vestido Pero a mí me pueden decir Rachel, amigas Eso, y vos Permitidme que no me he cambiado Es que no No agarraste movido, bebé Perdón, movida Ayúdame, Rachel Yo te lo pongo Chacho Espérense, que me la está poniendo Me la está poniendo la Rachel Ya te la puse Soy yo raro eso, baby Ahora sí, ya estamos protegidos Con mi conejito Y Mi único Sí, sí, sí Por favor, ponte esto, baby Ponte este No, ya te pusieron las orejas de Minnie Oye, que le pongamos No Pasamos un antifaz para ellos Un antifaz Se miran perrísimas las mujeres Sí, se miran perrísimas con antifaz Eso Perrísima, amiga Me encanta Sigámonos presentando Entonces Bueno, yo como soy la mayor del club Mi nombre es Charlotte Charlotte Y vos, baby Ay, yo soy Naomi Naomi En la camarógrafa, como siempre Antonia Y tenemos una seguridad Que se encarga de registrar A todas las mujeres No has tocado Zapote hoy ¿Verdad que no? No, amiga Carola Damastelli Carola Damastelli Y a mí me pueden decir Da Shanta Sí, sí Distinto, distinto, baby ¿Te gusta, baby, la presentación? Me encantó Me encanta, sí ¿Y vos, cómo te llamas, baby? Me dicen Rihanna ¡Rihanna! ¡Rihanna! Yo lo mismo pareció a McBone Y ese chaval No, pero fíjate, ¿qué te parece? Es cierto Se parece a McBone Si me pregunto Si tiene mucha novia ¿Cómo es esa gama? Si tiene mucha novia Hoy tengo a una mañana otra Esperate, esperate, esperate Fíjate que se parece Hacer un zoom en la cara Toño, Toño Se parece a McBone Fíjate que sí McBone, versión inversa No, pero McBone yo creo que también Sí, sí, pero Pero ella es Rihanna Rih, Rihanna Es Riri Rih-Rihanna Rihanna Buck Sí, sí Rihanna Buck Cámara, Cámara, Rihanna Rihanna Buck Rihanna Corp Rihanna Corp Esperate, esperate Rihanna Buck Rihanna Corp Rihanna Corp ¿Qué significa Corp, baby? Rihanna le canta a Drake Gor, 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 Gor Ocho No puede ser Que perra, que perra Que perra, mi amiga Que perra, que perra Que perra, mi amiga No me la sabía esa No me la sabía esa Es como cuando llamamos a Hugo Hugo, Hugo Igualito Pero ese sonido ¿Cuándo hacen ese sonido, Rachel? Yo estaba buscando la gafa Yo no oí nada No oíste nada Es que dice que se llama Se llama Rihanna Gor, Gor Entonces cuando Dice que suena Ah, sí, eso pasa cuando ¿Cuándo se atraganta? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Cuándo qué? Cuando estás comiendo albis Se te queda pegado Ah, bueno Entonces, si Rihanna ¿Cuántos años tenés, baby? 19 19 años Otras chavalitas todas Está jovencita Está jovencita Pero mírala Se mira perrísima ¿Cómo ves esos 19, Rachel? Sí, yo veo que es jovencitos Pero sueltos esos Sí, sí, sí Y vos, no, mí Ay, más perra que humana Y vos, Charlotte Mega perrísima Le podés dar unas clases Por Charlotte Sí, sí, sí Claro A mí me encanta su short Se mira atlética Rica y soñada Y se le repinta Todo el nispe ¿Te gustan esas piernas, Carolina Y Damaceli? Sí, sí Damaceli Ese falta trabajo, amiga Sí, sí Tiene que hacer más piernas en el gimnasio Sí, correcto Sentadía ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ocho? ¿Qué, qué? Dios mío ¿Basó? Solte la casa Divorciando Busqueta por la vida Traerme otra cosa Y traerme la vida Ya no sé Rihanna Solte Solte, no ¿Cómo es ese hombre Que te pone chirre Que te pone tetanque Que te pone en llamarada Que te pone kikique Que te pone en la peli gallina Que te hace sudar ¿Y qué te hace soñar por las noches? Flaco Blanco Y un poquito más alto Sospechoso No, no, no Hay otro que más alto Tío, más alto Hay otro que más alto Yo no sé Pero, pero, pero Flaco ¿Qué es eso? ¿Quién es el más flaco de Costa Azul? La Rachel La Rachel ¿Y el manaque? ¿Y el manaque? Ahí está el manaque ¿Dónde está? El mansito ¿Dónde está? ¿Dónde está el mansito? A ver, el mansito Dale, ponete de pie al mansito ¿Dónde está? El mansito ¿Qué se hizo? A ver, por favor Venga arriba Venga, venga, venga Es que tienen que estar todos arriba Para que le cojas Para saber cuál es Sí, no te puedes bajar No sé por qué se baja Este chaval, hombre Sí, vení Claro que sí El mansito se está escondiendo El chaval Ah, mira Se defendió Rachel Se defendió Rachel Sí, sí, sí Clase mirada Está ¿Arriba de la tarima O abajo de la tarima El que te gusta? Arriba de la tarima Ustedes lo están sospechando también ¿Quién es el que te gusta? Ocarita Ocarita Buena, buena, buena No pude Bien, bien Le gusta la Rachel La Rachel Vení Rachel Bien, Oscar Bien, bien Música suave, por favor Campana de Belén Campana de Belén Hoy te campanea Menos mal que te pusiste el unicornio Decirle un pírafo a la Rachel Dale, baby No quiero ser portera No quiero ser deportista Yo lo único que quiero es agarrarte Ser rico tronco de madera No quieres ser portera Ni deportista Lo que quieres es agarrarle El trozo de madera Yo, yo, carito Dale, pues Espérate, espérate Viene otro, dale Suéltate Inspírate Me dicen diabla Me dicen maga Porque puedo convertir Esa rica manguera En una espada Chocho Chacho, chacho Chacho Qué fina Qué fina Qué poética Rubén Darío Estaría orgullosa de ti Rihanna Pásame el Silvio Sí Le quieren bailar a los caritos Bueno El Silvio, el Silvio Ay, ay, ay Haceme para atrás Ese micrófono Yo no le temo a nada Sí, 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 sí Bueno, Oscar, buena Que te proteja Que te proteja Que te proteja Lo que suelo Sí, sí Ahí te va Bien, bien, bien Tené cuidado Con este cuerno Mira Chacho Bien, bien, bien Eso es tuyo, cariño Dale la música Arranza Desbaratarse el chavalo Desbaratarlo Viene, viene, viene Desbaratarlo Desbaratarlo Clase masajera me pegó Clase sobada Eso no fue baile Pues sí, fue masaje Tenete derecha Dane un beso, carito En la mollera En la frente En el cachete En el cuello En el pecho O en la espalda El ombligo está bloqueado Ella porque estaba de cumpleaños Si estuvieras de cumpleaños Te desbloqueamos el ombligo Pero como no estás de cumpleaños, baby ¿A dónde sale, querida? En el cuello En el cuello Te va a hacer el beso del vampiro Sí, el chupete El beso del vampiro Dale, espera El pescuezo ahí Oscarito Eso Dale, baby Dale, sonadito Date gusto Un chupete, chavos Clase de chupete Sí Sí ¿Estás lista para bailar, baby? ¡Abaro! Con Iana, con Iana, con Iana, con Iana Los diez pesos del bucho Los relés de la caponera Se le cajeron los diez pesos Dale baby, dale, 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 dale Qué sexy, qué sensual, qué seductora, destructora de hogares, clases de movimiento, ¿sí? ¿Cómo te llamas, mi amor? Ya Erlin. Ya Erlin. ¿Cuántos años tenés ya, Erlin? 24. ¡24 años! Por fin, una mayor de 20, no fregué. Me tenía en Chile esta chavala. Solo de 18. Sí, te lo juro. Pasó. Solta la casada, divorciada, hemos quedado fuera de la vida, tráenme otra cosa, tráenme otra cosa, tráenme otra, yo no sé. No, no. Decí la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Que diga la verdad, dale, dale, dale. Está en casa. Casa. Casa a... Todas son casadas. Todas eran casadas. Mentira, mirá. Todas sus amigas están... ¿Vos sos el marido? Este marido, este marido. Vení, vení, vení. Vení, vení. Allá adentra, apúrate, rápido, que esta mujer te está nega. Tus amigas quieren que los niegue. Tus amigas quieren que te niegue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, Fran, dale, Fran. Soy el innombrable, vos. Son amigos. Tienen hijos y son amigos. Ahí te está diciendo Francisco. Francisco, Francisco. Fran, Fran, Fran. ¿Vos sos casada? ¿Vos sos casada? ¿Vos sos casada? Es casada, sí. ¿Cómo se llama tu marido? Musica suave, no, con música suave. ¿Vos sos más franciquito, loco? Musica suave, no, con música suave, no, con música suave, no, con música suave. Por hoy puede agarrar unas dañas, él también. Por hoy es soltera, entonces. Hoy, dice que puede agarrar unas dañas hoy, dice. Por hoy es soltera, dice. Sí, claro. Dice que por hoy es soltera. ¿Vos podés agarrar? Estás soltera, vamos a hacerle cuenta y caso que sos soltera. Ok, vamos a simular que sos soltera. Si atenea las consecuencias, vas a soportar todo lo que va a pasar en Tarifa. No te vas a poner malo, ni celoso, ni Francisco. Dale, pues suave, loco, suave, suave, suave. Entonces, ¡soltera, soltera, soltera! Ahora sí. Esperate. Cómese ese hombre que te pone chirre, que te pone testel, que te pone llamanana, que te pone kiki, que te pone húmeda, que te pone espesa como el tibulete, las pieles de gallina y te hace soñar en la noche. Para los que no escucharon, ¿como quién? Como vos. Ay, ay, ay. Te lo dije, te lo dije. Chocho. Dame, pifu. Ah, 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 ahí sí, ahí sí. No, hay que esté el marido ahí para que no sea Francisco. Sí, sí. Ah, música suave, loco, música suave. Es un vampiro, pa' baby. Mira, ve. Mira, esto es show, oíste. Es show, es show. Sí, sí. Saludos, pompito. Dale. ¿Quién fuera vampira para que le clavara la espada? Eso es show, es show, es show, es show. ¿Quién fuera vampira, dice, para que le clavara la espada, dice? Mi espada. Mi espadita. Es show, es show, es show. El marido es compresivo. No, es que él es compresivo. Esfocame al marido. Sí, 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 sí. Esfocame al marido ahí la carita. Se está riendo, se está riendo el marido. ¿Cómo estamos ahí? Pásame, Silvio. ¿Cómo va a correr esa gran salida? Pásame, yo no sé, yo te dije, yo te dije. Sí, esto es parte del show. Y por primera vez voy a decir esto. Espero que me pegue una buena retregada. Todo es show, es show, es show. Seguridad, seguridad a la salida. Ya son dos, ya son dos. Ya son dos. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Dios. Mi clase retregada. Todo es show, es show. Sobe lo que es suyo, sobe lo retriega. Todo es show, todo eso que se levantó es show. Todo eso que se le repinta es show. También es show ese. Todo lo que se le repinta es show también. Todo lo que se le repinta es show. Todo es show, frío. Todo, todo, todo. Ok, dale, carito. Tienes derecho a darle un beso a Fred. Me desbloquearon, frío. Sí, es que todo está desbloqueado ahorita, mira. Se lo puedes dar. Es show, es show, es show, es show. En la mollera, en la frente, en el cachete, en el cuello, en el pecho, pero debajo de la camisa, en la espalda o en el ombligo. Que le diga el público. Pero espérate, eso me iba a decir, ¿sí? Que le diga el público. ¿Dónde quieren que le den el beso? En el ombligo, sí. En el ombligo, tiene que ser, sí. En el ombligo peludo, claro que sí, claro que sí. A ver, música suave, música suave. Sí, esto tiene que ser. Sí, sí. ¿Ah? Se lo seque. Se lo seque primero, dice. Está seco, está seco, baby. Me da amarillo, me da amarillo la carita, la carita. Tranquilo, tranquilo. Te relajaste, te relajaste. Esto es show, es show. Tranquilo, que es show, tranquilo. No pasa nada ahí. Dale, no pasa nada, no pasa nada. Mira, ahí, donde ve ese hoyo. Por ahí, anda puro pelusa vos. Ahí alcanzó un nancite, de los rojos. Ahí, ahí, mira. Todo pelusa. Ahí te tenés que dar el beso, miren ese hoyo. Tío, tío, a la salida sí, tiene que ponerse vivo. Por favor, doble seguridad. ¿Estás lista para bailar, baby? Sí. ¡Vámonos! ¡Eso, baby! ¡Eso, eso, eso, eso! Coliana, Coliana, Coliana. Todo es show, todo es show, baby. ¡Aplauso para la cazada! Vengan los cuatro, vengan los cuatro Vengan, vengan, vengan Por favor, vamos a eliminar a dos Rapidito, por aquí, por favor, por favor, jamón, aquí a la par Vámonos, vamos, rápido, vengan, vengan, vengan Dale baby, dale Rihanna, por favor, dale casada ¿Listos? Voy Aplausos para el filete Aplausos para el jamón Va ganando Aplausos para Rihanna Sete para allá, está clasificada Aplausos para la casada Ellos dos están eliminados Y ellos dos se quedan Gracias baby, gracias Despedite ¿Cómo? ¿Cómo? Esperate, ¿cómo es la cosa? No, que le doy una selfie, ahorita, ahorita ¿El número no te está pidiendo? Una selfie, una selfie ¿Es el número o el appel selfie? No, una selfie ¿Cómo? Ah, chocho El número de zapatos también dice Es show, es show, es show No se preocupe, esto es show Omar lo tomó como show Dice que ya me mantiene Con hambre Chocho por ocho Omar, pero abrázalo, Omar Yo simplemente chaval, hombre Oh, con razón Dios, chocho, Omar, te la agarraste ahí Dios mío Chocho Una selfie, una selfie Show, es show, todo es show Ya lo bailaste Ahora lo vas a cantar ¿Te sabe el corito? Sí Listo, vámonos Gracias, güey, vaso Gracias, güey, vaso Muleada 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 Sosada Fasito Fasito Muleada Bien, bien, bien Se vino Elber, se vino Elber Dale casada, dale casada Te toca Te sabe el gorrito no te lo sabe baby Si te lo sabe, vámonos Muleada 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 Y las bromas no son en serio Si usted cree que todo lo que pasa aquí es de verdad Usted también cree que la lucha libre es cierto Igualito, igualito, bien Francisco Todo el show, todo el show Aunque usted mire cosas extrañas, el show Aplausos Para Rihanna Suave Aplausos para La Casada Cuánto cuarenta, cuánto cuarenta, cuánto cuarenta Está tallado, está tallado Esperate, voy de nuevo Aplausos para Rihanna Aplausos para La Casada Aplausos para La Casada Aplausos para La Casada La Casada, La Casada Esta es la parte cero del concurso ¿Le quieren mandar saludos a alguien? A mi mejor amiga Paola, que está en Costa Rica Saludos Paola, saludos Paola Y la ganadora, la ganadora, ganadora, ganadora ¿Le quieren mandar saludos a alguien baby? A mis amigos ¿Y a tu marido? Y a mi marido, que no quería que subiera ¿Por qué será que no quería que subiera? ¿Por qué será que arrancaba? ¿Estaba de Francisco? No quería que subiera Nada mal iba a pasar aquí Nada mal lo pasó Bueno Te has ganado una banda inteligente de parte de Mix Up Nicaragua, por supuesto ¿Vamos esperando la otra parte del premio? Ya está en Mix Up Nicaragua ¿Hay otro premio? ¿Hay otro premio? André, por favor André Zúñiga, falta el dinero para la ganadora ¿Ya está? ¿Ya está la gente de ese hello? ¿Dios mío? ¿Trajeron? ¿Hay un premio grande también? Espérate baby, que hay otro premio entonces ¿No es el premio efectivo? ¿Dónde está? El premio, por favor A ver los técnicos Tal vez los asistentes por ahí Si nos pasen el premio, por favor Tontún Guarapinza Tontún Guarapinza Déjense venir, sí Déjense venir ahorita Para el premio Tus 500 Córdoba Pero falta un premio Estamos esperando que te lo pasen Seguimos esperando Sí Vamos a pasar aquí entonces pues Hasta Navidad Flamer ¿Tú que estás lejos? ¿Le dieron ray? Ah, era la banda inteligente Ah, ok, entonces tu banda inteligente Y tus 500 Córdoba ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, amigo A tu esposa y a tus amigos Nada más Buenas noches entonces mi niña Por ahí, cuidado se moja ¡Vamos! Buenas noches mi gente, gracias Por habernos Me ha gustado nosotros Gracias, gracias